Esto es en la guía europea. Pongo la europea porque uno me parece más didáctica que la americana y lo otro porque la americana no se ha actualizado, no desde el 2013. Entonces acá lo primero que tienes que hacer es decidir si puedes hacer angioplastía o no en el término de dos horas. Si puedes hacerla, lo mandas de frente a un lugar donde puedas hacer la angioplastía, no demoras nada. Pero si no puedes hacer la angioplastía, que es el escenario general del hospital Loaiza, efectivamente tienes que ir a ferrinolisis y evaluar si cumple el criterio de la perfusión o si no funcionó la trombolisis tienes que igual ir a angioplastía. Pero lo importante de este cuadro son los tiempos. Entonces miren, la ferrinolisis debe usarse a más tardar los 10 minutos. Por lo tanto, no debo esperar al resultado de las enzimas. No tiene sentido. Lo más lógico que va a pasar, ¿qué cosa es? ¿Cómo van a venir las enzimas? Solo tienen tres posibilidades. Disminuidas, normal, elevadas. ¿Elevadas? Elevadas, ya. Y sale normal. ¿Qué pasa? Puede salir normal. ¿Qué posibilidad, ustedes dirían, del 0 al 100%, que las enzimas cardíacas cualquiera, de las tres, va a salir elevado? 70% ya, alguien se atrevió a decir. 80% por ahí, escuchamos. Más probable que salga elevado. Y si sale normal, ya pensaron la respuesta. ¿Qué tienen que hacer? Repito el examen, ¿no? Claro, ¿no? Probablemente esté en la curva, ¿no? Eso es lo que se llama curva enzimática. Funciona cuando tengo la duda, ¿no? Generalmente un IMST no elevado. Pero un IMST elevado, lo más probable es que, inclusive, con tal es la carga o tal es la magnitud de la necrosis, que va a salir elevado. A diferencia de un IMST no elevado, ¿no? Quizá ahí sí tenga que ser más curva, pero hasta tres valores. Pero en un IMST elevado, no. No necesito las enzimas. Y ahí va una crítica que tengo con la definición, ¿no? Bueno, desde la tercera definición está así el tema de infarto, ¿no? ¿Recuerdan qué dice la... Bueno, ahora la cuarta definición universal de infarto agudo-miocardio? ¿Cuándo ven lo que es un daño agudo de miocardio, pero con valores... O sea, con enzimas cardíacas anormales? Claro, ¿no? Y las enzimas que te dicen son las troponinas. Y probablemente la quinta definición te diga troponinas de alta sensibilidad, inclusive. Pero el problema es que están partiendo troponinas. Y eso es un problema, porque hay gente que lo toma en la jatabla y no, si yo no tengo troponinas, no es un infarto. Eso es totalmente errado. Porque también existen falsos negativos. Lo que manda nuevamente no es laboratorio, es la clínica. En este paciente quizá no la tenemos, una clínica clásica. Entonces, esto es de la guía del 2013 y tomo esto sí desde la guía americana porque es más puntual, ¿no? Debes hacer angioplastía en las primeras 12 horas, pero no debe demorar. O sea, porque tengo 12 horas... Ojo, no doy que ir al hospital, ojo, sino las primeras 12 horas de los síntomas. Y pacientes que no tengan, no tengan obviamente contraindicaciones. Pacientes que estén en shock cardiogénico o falla cardíaca aguda. Y puede haber cierto beneficio, aunque no es cibernizia 1, en pacientes con 12 a 24 horas del inicio. Y esto es de la guía europea, más o menos lo mismo. Isquemia y elevación persistente del ST con síntomas de duración. Nuevamente repito, no de que llegó a la emergencia, tengo 12 horas. No, es todos los síntomas. Y si no se puede realizar angioplastía, fenolisis. También dentro de las primeras 12 horas, pero de acuerdo a la guía europea, idealmente a los 10 minutos. Pero también recomiendo, y por eso he tomado las recomendaciones de la guía europea también, que en un paciente que no tiene elevación de ST persistente, también puedes tú decidir usar alteplase o decidir usar angioplastía en alguien que está en shock, definitivamente cardiogénico, o que está en estabilidad hemodinámica. Porque si espero a que actúe la aspirina, el glopidogrel, puedo perder tiempo. Cuando a pesar de que le ha dado tratamiento, el dolor persiste. Pues eso te indica que todavía hay necrosis, todavía hay obstrucción. Cuando hay arritmias, que pueden ser mortales, cuando puedo demostrar una complicación mecánica de infarto, ¿qué complicación mecánica conoce de infarto? Pseudoneurismo. Pseudoneurismo, por ruptura de la pared, ruptura de tendones, agulopatía aguda, ¿qué más? Pseudoneurismo. Pseudoneurismo. miocardia, claro. No que se forme un aneurisma, sino que ya se rompa por completo. Produce una pericarditis, un taponamiento. Claro. Insurgencia cardíaca aguda, ADMG aguda pulmón, o cambios dinámicos en el segmento ST o intermitentes del ST. Para lo cual necesito un monitor, que pocas veces tenemos en el hospital, porque en emergencia ya hay, pero monitor, ¿no? Entonces, si hay un paciente que tiene IMA y no se muestra en el EKG, ojo, ¿no? Acá estamos hablando del tercer punto, es alguien que en el EKG no sale elevación ST. Si ya salió, ahí no hay discusión. Ya tiene que ir a angioplastía o fibrinolisis. Y esto también es a la guía americana. Obviamente, si no puedo hacer angioplastía, evidencia 1A, fibrinolisis. Pero también acá te dicen que puedes intentarlo con menores resultados de 12 a 24 horas de un IMA. Ojo, acá estamos hablando IMA ST elevado, nada más. ¿Y de dónde sale la evidencia de hacer angioplastía o fibrinolisis? Este estudio que es del 88, que ya no se puede hacer, obviamente, en un paciente que tiene infarto imposible que yo le dé placebo. Aunque, sí se hace, ¿no? Todavía se sigue haciendo esos estudios con placebo, ¿no? O no. manejos con placebo de los infartos. ¿Por qué estoy afirmando eso? Porque alguna vez no diagnostican el infarto y hacen otro tratamiento. Exacto, claro. Ese es un manejo con placebo porque no le estoy dando el tratamiento que es para esa patología. Sin embargo, le estoy haciendo creer al paciente, muchas veces consciente, de que ayer creo que conversábamos, ¿no? Con César, ¿no? El tema de la vitamina C en COVID, ¿no? El médico que indica la vitamina C endovenosa a ese paciente con infección respiratoria o sin infección como un tema de profilaxis, de que la vitamina C lo va a curar. O va a evitar que tenga neumonía por COVID. Entonces, igual acá, el paciente viene con dolor torácico o dolor ya en epigastrio, ¿no? Pienso en pancreatitis, pienso en hepatitis, le doy un A y le ponte, ¿no? Para calmar el dolor. Porque no pienso en infarto y no le tomo un EKG. Entonces, le estoy diciendo, sí, señor, usted se va a mejorar, le va a calmar el dolor con eso. Sin embargo, el paciente se va a chocar más tarde, ¿no? Pero legalmente estos estudios ya no se pueden hacer porque no es ético, ¿no? De dar placebo o mejor dicho, no dar el tratamiento que debe recibir un paciente con infarto. Y ojo, acá este estudio no incluye solo pacientes con infarto o ST elevado. Pero lo peor es que no se usó el EKG. Simplemente lo que hicieron fue, el paciente tiene síntomas de infarto, entonces yo lo ingreso porque el paciente se puede morir. Un paciente con sospecha de infarto se puede morir, en tu cara se puede morir. Recuerdo claramente, ¿no? Un paciente que será en 2009, ¿no? Un paciente obeso, no recuerdo si tenía hipertensión, y que vino con clásico signo, ¿no? Estaba sentado en la camilla al costado del escritorio del tópico, mientras le estaban haciendo las órdenes, etcétera, etcétera, se desploma. Hizo paro. Entonces, cuando alguien tiene infarto o sospecha de infarto, inmediatamente hacer el EKG, ¿no? Probablemente ese paciente era un IMST elevado. Y cuando lo llevamos al shock trauma, estaba en fibrilación ventricular. Entonces, lo descargamos y fue un paro presenciado, ¿no? Y ya teníamos el dato por ahí que había dolor torácico. Imagínense si hubiera llegado el paro. Diferente hubieran hecho el RCP porque no iban a pensar en infarto. Pero bueno, entonces, se utilizó criterios de EKG, ¿no? Y los grupos que tuvieron, la mayoría fue ST elevado pero también había ST no elevado e inclusive había EKGs normales entre comillas, pero sí había alteración. El 98% tenía alguna alteración en el EKG. Pero eso no fue un criterio para darle el tratamiento que en este caso fueron placebo, aspirina y estreptoquinas. En esa época no había alteplase. ¿Y qué encontraron? Estas son las curvas de eventos de muerte. Muerte vascular simplemente al mes casi. ¿Cuántos pacientes se morían al mes? y miren en dónde se separan las curvas antes de la semana y ya se diferencian después. Entonces, ¿qué encontraron? Aspirina versus placebo una reducción de riesgo de 23%. estreptoquinas con placebo versus placebo producción del 25%. ¿Qué les sugiere esto? ¿Qué les indica esto? Estos primeros resultados. La aspirina y la estreptoquinas tienen una eficacia similar, ¿no? Claro, tienen una eficacia o al revés o parafraseo, ¿no? La aspirina tiene la misma reducción de riesgo casi que dar un fibrinolítico. Simplemente dando aspirina yo puedo salvar a 1 de 4 pacientes con infarto. Y ojo, no necesariamente se esté elevado porque el grupo ha estudiado acá por eso es otra cosa de los estudios, ¿no? Yo no puedo generalizar acá. A menos este estudio incluyó ese elevado y también ese no elevado. Pero lo que encontraron era que fue similar. Pero en el grupo que se dio aspirina y estreptoquinas obviamente la reducción fue mayor. Por eso que el estándar ahora es dar primero el fibrinolítico y luego la aspirina también. Y con eso ya redujo casi la mitad de las muertes. Ojo, estamos hablando de muerte o por infarto. Esto ya está demostrado desde hace tiempo. Ustedes no den aspirina o infarto o dosis carga o no den alteplace ahora porque ya no tenemos estreptoquinas o un infarto están dejando morir gente. Para decidir yo usar trombolisis debo ver si hay alguna contraindicación. Contraindicación absoluta o contraindicación relativa. La mayoría están relacionados a sangrados cerebrales o sangrados activos o traumas o cirugías recientes sobre todo cerebrales o hipertensión descontrolada. Pero si no tienen alguno de esos hallazgos tengo que darlo. Esta paciente tendría contraindicación para fibrinolisis porque tuvo un estrogis quémico dentro de los tres meses. Salvo que obviamente venga por nuestro guisquémico. La dosis la pueden revisar y esto es lo que se revierte se abre digamos el vaso causante. ¿Y qué otro tratamiento debían haber dado? Por ahí ya mencionó algunos. Esto es la guía americana y lo que les decía el propiario de la dosis carga en menos de 35 años si no no. La aspirina pueden dar dosis carga pero la dosis carga es de 160 a 325 ¿no? Por ejemplo ayer no teníamos aspirina ayer hubo un paciente con infarto en el pabellón ¿no? Paciente que hipertenso cuando llegó tenía 180 y cuando yo lo encuentro tenía 100 con paradojal hasta 90 y el paradojal bajaba hasta 80 ¿no? Con llenado capilar bajo etc. Entonces ahí teníamos que pensar en infarto y el EKG sugería un infarto inferior y las enzimas generó positivas Entonces ahí no teníamos tres tabletas de aspirina hasta que venga a la farmacia a hacer el pedido por ahí la enfermera logró conseguir dos tabletas y se le dio las dos tabletas y aparte de recibir clopidogrel entonces carga o no pero aparte de recibir anticobulantes heparina ya no usamos heparina no fraccionada sino enoxaparina a dosis carga aunque este paciente ya estaba recibiendo enoxa desde que llegó por el tema del COVID y porque se demostró trombosis pulmonar entonces tenemos que agregar esto igual pronóstico el señor es malo por el tema de la neumonía COVID pero si tiene un paciente con infarto solamente el beneficio es muy importante también